Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorar Con tantas cosas, tantas cargas de las vidas Ya no había venido con una pequeña carga, ¿no? Y el Señor, preocupado por los fieles, preocupado por mi familia que están, mis niños están por ahí, desesperados, están congelados no saben qué hacer ahí Y yo le digo a mi hija, hija, tienes que aprender a pagar el precio, mi Señor Y ella me pregunta, papá, ¿qué es el precio? ¿De qué manera puedo pagar el precio, hija? El precio que tienes que dar gracias a Dios en el dolor, en el sufrimiento Aleluya, en los que no te agrada, tienes que dar gracias al Señor Porque así, de esa manera, gloria al Señor, te estás aprendiendo, aleluya Que Cristo bajó el precio de nuestras vidas Y te déjame darle la gloria al Señor, aleluya Te déjame darle gracias a Jesús, aleluya Dele palmas al Señor, aleluya Gloria a Jesús Y entonces mi hija se quedó más contenta Un poco más contenta y tranquila Y yo me vino un poco preocupado Un poco cargado Un poco así, no por ese asunto Diciendo a ellos, gloria al Señor De que Chihuilca solamente son para valientes Solamente son para aquellos que han convertido que amara a Cristo Va más allá de lo que usted puede pensar Va más allá asistiendo personal Va más allá, aleluya Donde usted piensa, aleluya Menos, aleluya El Señor quiere llevarnos, aleluya Dele palmas al Señor, aleluya Jesús Amados hermanos Cuando usted comprende la palabra de Dios Cuando usted va a comprender lo que es el Espíritu de Dios Es cuando usted, amado hermano Ha podido entregarle su alma Su vida, su ser Su cuerpo al Señor Porque de otra manera, amada hermana Y hermano No vas a poder comprender De otra manera, no vas a poder comprender Por más que tenga la Biblia en tus brazos Por más que tenga 15 años en el Evangelio No vas a poder comprender Satanás te va a llevar de la mano con tu Biblia Satanás te va a llevar a donde él quiere ¿Por qué? Porque estás ciego Estás fuera de sí, aleluya Pero la Biblia dice, aleluya En San Juan 8.32 ¿Qué dice? Y conoceremos la verdad Y la guardamos a la Biblia Que diga Jesús, aleluya A su nombre Rígale estamos a Jesús, aleluya Dios, aleluya No depende del Espíritu Santo Depende de tu vida Depende de tu ser, aleluya Depende de tu alma Que te has entregado Que te es viva Para que puedas discernir el bien y el mal, aleluya A su nombre Rígale a la palabra de Jesús, aleluya Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya Discernir el bien y el mal Es un propósito del Espíritu Santo de Dios Discernir el bien y el mal Es un asunto del Espíritu Santo de Dios En nuestra vida Hace En el año 93 Escuchen claro En el año 93 Vine de Cachicalán En un camión Escuchen En un camión De que decía Evenecer En el año 93 Ese volvo Grandísimo Que había pues Un hermano Que tenía su volvo Creo en una tienda Me enteré después Amado hermano Desde el lugar de Cachicalán Vine como misionero Vine lleno del Espíritu Santo Vine entregado Cuerpo y alma En ese tiempo hubo paro Hubo paro del comunismo Hubo paro Gloria al Señor De las carreteras Paro armado Hubo en ese tiempo En el año 92 Más o menos O 93 El asunto Que ese camión Vino a parar acá En Quiruilca Y yo venía en el alto Llegó a las 7 de la noche Y yo decía Mi conciencia Mi Señor ¿Cómo es posible Que yo me pueda Pedar acá encima De este camión Congelado De aquí salgo Como hielo Posiblemente ¿Cómo es justo Señor? No es justo Que yo me duerma Encima de este camión En interpelias De Quiruilca Sinceramente Que por primera vez Me trazo ese camión Aquí A hacer un estacionamiento A parar acá Y yo dije Señor ¿Qué hago? Entonces El Espíritu del Señor Me tocó mi vida Y me dijo Ve a buscar A un siervo fiel A un siervo fiel De la iglesia Verdaderamente Verdad que Abre al Señor Que tenga En cuenta En su corazón En su vida A Cristo Como su salvador Me bajé De ese camión En alto Me puse a caminar Por estas calles Lleno de lodo Lleno de carbón Me puse a caminar Y a preguntar A los inconversos ¿Sabes lo que le preguntaron A los inconversos? Por favor Me puede decir Si por acá Hay algún hermano Que sea cristiano Que sean cristianos Y que sirva Al evangelio Y ellos me dijeron Amigo me dice Acá coloco un hermano Y por allá Hay otro hermano Más allá Entonces yo le pregunté Le pregunto Señor Le dije Ese hermano Que vive acá Donde usted Me está mostrando Como es su vida Como es su vida Que tal Va delante del Señor Usted que lo observa Bueno me dice Ese cristiano Va una vez A la semana Una vez A la semana Va ese cristiano Ay santo el Señor Que Dios me libre Y el otro Que está allá El que usted me habla Ese sí Ese sí Es bien de la iglesia El Señor Ese sí Ni por lluvia Ni por nada Se va a su iglesia Él va a ser mía A su Señor Aleluya Ese sí Ese sí En la antigua En ese cristiano Aleluya Bendito sea El nombre de Jesús Aleluya Bendito sea El nombre de Jesús ¿Sabes lo que dice? Señor Toca la vida De este varón O varona Quien sea Que esté en esta casa No lo conozco Toqué la puerta Señor caballero Más mayor Creo que mi persona Sinceramente No me acuerdo Su nombre Pero yo creo Que fue Los bendinos Si esta iglesia Tiene Del año 92 Si es del 92 Es porque Es uno de por acá Si no es por una costumbre O por una tradición O por un deber O solamente como para cumplir Muchas veces Pero hermano Pero hermano Cuando nosotros Tenemos esa experiencia De darle nuestro cuerpo De darle nuestra alma Nuestro espíritu Veremos esas cosas maravillosas Que él está de acuerdo De que usted sea bendecida Gloria al Señor De que usted Aleluya Sea bendecido De una manera preciosa De una manera linda Aleluya Señor Bien claro Decían Nueve Jesús Que las enfermedades Y los problemas Y las angustias